Jamás imaginé que yo pudieras ver Un suicida saltando sin red Hacia tu corazón colgado del balcón De tus ojos de azúcar y miel La cosa es que por ti, amiga, descubrí Lo mejor que he vivido hasta hoy Poder amarte así, necesitarte así Está loco mi amor, pero estoy Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Pendiente de tu mirada Y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta Más de la cuenta Voy decidido a robarte el corazón Había entre los dos, miradas que se yo Una luz, una clara señal Sutil provocación Mediando entre tú y yo Con un aire de complicidad De pronto en un rincón De pronto en un rincón Me dije es locación Esta vez Esta vez no podrás escapar Qué gran desilusión Fue una equivocación Fue una equivocación Me atrapaste Tómame en cuenta Tómame en cuenta Más de la cuenta Voy decidido a robarte el corazón Tómame en cuenta 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 Gracias.